Ya queremos portarnos bien también para tocar bien los guapanguitos en dos tiempos Pero nos vamos a casicar al estilo libre Para que vea al público que esto es real, que esto es en vivo Bueno El aplauso que se oiga otra vez Que tierra tan hermosa, compadre El caballito dice ¡Viva la fiesta, compadre! ¡Allá por la sierra del Pantizul! Mañana voy al rodeo Aprender a manganiar Aprender a manganiar Mañana voy al rodeo Mañana voy al rodeo Aprender a manganiar Aprender a manganiar Mañana voy al rodeo Porque me parece peor Yo no sé cómo sale Yo no sé cómo sale Y una dama no veo Eso es otro caballito Es el caballito bonito ¡Bien! Mi caballo otorado Lo corté no en la mangan hada Lo corté no en la manada Mi caballo colorado, mi caballo colorado, la teta de la manada, la teta de la manada, mi caballo colorado, lo tengo bien treinado, para eso de la manzana, la ruta del perro, con una buena charlada. ¡Ahora sí es cierto! ¡Vamos a salvar! ¡Eh! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. La idea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Te parece? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Vamos disfrutando la noche Primerísimo lugar 6 mil pesos en efectivo ¿Sabe la cantidad de billetes de a 20? ¿Qué es eso? Una caja se lo van a dar Ok Primerísimo lugar 6 mil pesos en efectivo Silencio absoluto por favor Silencio absoluto Los que estén en las raspas con Chavita Cállense también por favor Los que están en el balcón Allá de San Joaquín Se la está pasando bonito allá arriba en el balcón Ahorita va a haber baile con los carnales De Nuevo León Se vienen ahorita Y esta ya se va a ir porque se tiene que ir Pero ustedes se vienen Primerísimo lugar 6 mil pesos en efectivo Es ni más ni menos que para Celso Hernández y su pareja A los pulmones de oro El aplauso fuerte para ellos Fuerte fuerte ese aplauso Felicidades ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? El aplauso para mi gente de Gilipa que se vinieron A zapatearle como domingo tras domingo lo hacen en su pueblo Ahora siendo parte de estas fiestas tradicionales de Santiago y Santana Muchas felicidades a Don Celso Más de 60 años y qué bruto cómo se pasea Qué bárbaro Muchas felicidades Un ejemplo para las demás generaciones Y bueno esto no se acaba hasta aquí